...de sumarme a este dominante, a Hernando Pérez, el poeta, y Hernando Pérez, su maestro, y Hernando Pérez, que no solo ha dedicado toda su vida a la poesía, sino también a la enseñanza de la poesía, porque el taller de poesía de San Marcos, pues es un taller emblemático y legendario, el de Hernando. Y me parece, Ruth, que esta promoción, esta entrega de premio, es muy merecida. Te felicito también por la labor cultural que haces a través de mi grado. Justo acababa de leer un poema en este proyecto sobre un automóvil, el poema de Hernando Pérez, Cementerio de Automóviles, el poema de Hernando Pérez, con un epígrafe de Ernest Gennig, y todo en él era viejo, salvo de los ojos. Este poema me ha hecho recordar otro poema muy lejano, donde el automóvil también es su opuesto, completamente espontónico, es el poema al automóvil del mundurista Marinetti. Pero, ¿qué diferencia hay entre ese poema de Marinetti, que era un canto al movimiento, a la máquina, a la tecnología nueva, que en ese momento, a principios del siglo XX, aparecía, con este poema de Brando, en el que se humaniza el automóvil, en el que simboliza algo nuestro, muy íntimo, una especie de reloj, es un bellísimo poema de Brando, que se vuelve a ver realmente. Voy a leer más poemas, no son sobre el lebrano, son sobre mí, pero se los reciclo el lebrano. Las personas creen en la sabiduría. A los cuarenta estoy en el pan de una vez. Me apena haber leído tanto, no haber consumado el placer. Regenta de mi cuerpo, de esta piel, bajo la que fluye ese hilo. Nada me ha arreglado, solo una hija que ama, venimos a todos. Tienes con lo que no sé, soy una hija, mi trabajo es perversa. He amado menos de lo que sufre más, en las tardes es el silencio, de noche el silencio y el sueño. Amor me mueve y me hace responder Beatriz Es el verso de Beatriz de la comedia de la vida Amor me mueve y me hace responder Dejarme arrastrar con un curso de sensación Realidad y fantasía combinan malévolamente el mundo Todo nuevo amor refleja una carga eléctrica De un viejo y conocido circuito Felicidad, frustración La imagen más bella sería tu desnudo cuerpo Obtenido por crecer mi cuerpo mismo De la misma manera como observo mi serenidad en San Juan O en San Juan, mi deseo Pero a menos que te abra el golelén No podría hablar de la policía ¿Sabes qué es la policía? Un muchacho que me embusta de la felicidad El sábado por la noche Mientras yo estoy de vuelta de la felicidad O la imagen perfecta del peligro Es atraer como hace la policía la belleza Con riesgo de caer en la retórica Y toda retórica escribida Amar solo el fruto de este instante llamado escritura Es el resultado fatal conocido como policía Se es más infiel hablando en el mismo idioma Puesto que la imagen perfecta ha de amar el público No existe la perfección sino en la vitalidad Entonces, combinación es de lindar y deseo En ausencia de mi poema Tu desnudo cuerpo Con mi cuerpo desnudo Sin serenidad Caída en este cuerpo Solo para traerlo a ti Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos